Hola, Acuario. Hoy es domingo, 20 de octubre de 2019, y la combinación astral de los astros más directos te vuelven muy impulsado o impulsada dentro de tu signo, lo cual te genera que estés muy impulsivo o impulsiva. Quieres terminar algo rápidamente, pero en ese apuro podrías cometer alguna imprudencia, sobre todo si se trata de una relación o de un negocio donde pueda haber dinero de por medio. No te apresures, cada cosa debe ser hecha a su tiempo, y las cuestiones de agobios no llevan a ningún lado, sobre todo si algo se tiene que hacer ya, se va a hacer igual. Una cosa es la agilidad de pensamiento y la fluidez a la hora de la acción, y otra precipitarte. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, el ciclo planetario presente es súper favorable para la recuperación de trastornos asociados con la vesícula y el hígado. Si padeces de esos órganos o has tenido problemas con los mismos, es un buen momento para revisarte con un médico. Para el trabajo, no te impacientes si una petición laboral se demora o si no obtienes ningún tipo de retribución o si has estado preocupándote todo este tiempo. El periodo astrológico que se inaugura cambiará todo a tu favor y muy pronto obtendrás respuestas afirmativas. Sigue insistiendo, sigue haciendo las cosas como las haces. Para el tema económico, este domingo es muy bueno para salir de compras e invertir en algún artículo que pueda serte útil en el futuro, tanto para venderlo como para utilizarlo en algún proyecto lucrativo. Explora bien las posibilidades existentes en internet y aprovecha al máximo lo que puedas utilizar. En el ámbito del amor, no vayas a decir o hacer lo que pueda comprometer tu relación actual, ya que podrías cometer graves fallos, graves errores. Lo principal en este instante es no precipitarte ni dejar una relación guiándote por apariencias que suelen ser muy engañosas. Si estás bien y feliz con tu pareja, eso es lo que importa, nada más. Si estás soltero o soltera, la actitud siempre juvenil y refrescante de tu signo atraerá hacia ti a los ojos de muchos y muchas. En el ámbito energético, hoy tu energía es muy alta, muy fuerte. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es la elocuencia y la facilidad de palabra y comunicación que emana del planeta de Mercurio, que es el que genera la comunicación. En negativo, lo que tienes que evitar es dejarte manipular emocionalmente por los demás que, de alguna forma, perdiendo al mismo tiempo tu compostura y tu clase. O sea, no permitas que nadie pueda alterarte hasta ese punto. Y también ten cuidado con dejar que te saquen de quicio las personas provocadoras. En cuanto al aspecto de los estudiantes, hoy como estudiante tienes un día excelente, sobre todo si tienes que redactar, escribir o pasar a limpio apuntes. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Piscis tienes un día de entereza, actitud positiva y feliz. En segundo lugar, con personas del signo de Libra tienes actitud poderosa, activación energética y ganas de hacer cosas nuevas, novedosas. Y en tercer lugar, con personas del signo de Sagitario tienes un día emocionante, activo y tremendamente estable. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Leo, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día. Hasta mañana, Acuario.